Hoy veo en las caras de los jugadores una enorme noción por estar aquí. Es una nueva generación con mucho carácter. Creo que se pueden hacer bien las cosas y se puede salir adelante con todo este compromiso que tenemos. Que sea que venga es bienvenido. Mientras se tire de cabeza en el buen sentido, respete este escudo. Yo creo que no hay por qué cerrar las puertas. Intentaremos en este proceso tratar de elegir a los mejores que sean mexicanos por nacimiento, por naturalización y que tengan muchas ganas de venir. Probabilidades de victoria de acuerdo con diferentes tendencias en este México contra Valencia. México con un 70 por ciento, obvias razones, local, es una selección nacional. Valencia con apenas el 14, que hasta me podría parecer alto, y un 16 por ciento para el empate. Eso de acuerdo con probabilidades estadísticas. Puebla, ciertamente, una plaza muy futbolera que recibe a la selección nacional. Tomamos el pulso de la afición de cómo va la venta de boletos del ambiente previo a este encuentro la noche anterior al México contra Valencia con Mauricio Imay. El hombre mejor enterado de la selección nacional. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Querido Chiro, con el gusto de siempre, desde el Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de Puebla, la selección mexicana ha culminado su etapa de preparación para enfrentar el día de mañana al conjunto del Valencia. Previo a que arrancara la práctica, ya durante el calentamiento de los futbolistas, pero previo a que arrancara el trabajo con balón, pudimos observar a Javier Aguirre platicando con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, que ha llegado a la ciudad de Puebla y que estará presente, evidentemente, el día de mañana en el compromiso. Varios temas a tratar, pero escuchamos primero a Raúl Alonso Jiménez, que estuvo temprano en conferencia de prensa. Bueno, desde que, después del Mundial de Qatar, las siguientes convocatorias en las que estuve, no sé si fueron tres o cuatro, ya me ha tocado así, me ha tocado ya ser de los grandes. Y sí, pues se ve ya diferente, ¿no? Volteas, ya no están los que estaban, pero sabes que viene una nueva generación que quiere crecer, que quiere salir adelante, que quiere darlo todo por México y también que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir cosechando cosas. No es simplemente, ya llegué y ya me conformo con eso. Es, ya llegué, pero tengo que ching*** para quedarme y para que no venga otro y me saque. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, nos vamos a Europa, que creemos que es muy fácil, pero no. Ahí tienes que estar día a día los entrenamientos para que convenzas al entrenador de que estás bien para jugar. Uno de los temas a tratar, la venta de boletos, ¿cómo va? Hoy me contaban que alrededor de 19 mil boletos vendidos, que la gente de la selección sabe que la práctica común del aficionado aquí en Puebla es comprar muchos boletos el mero día del partido. Quizá entre 21 o 22 mil personas habrá el día de mañana aquí en el Estadio Cuauhtémoc para ver a la selección mexicana desde Puebla, desde el Cuauhtémoc. Regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas noches y fuerte abrazo. Gracias a don Mauricio May, el hombre mejor enterado de la selección mexicana de fútbol. No le van a explicar a Raúl Alonso Jiménez lo que implica ganarse un puesto en selección o en su club. Desde que se presentó en el América lo pudo palpar para ganarse un sitio ahí y ahora está en el Fulham recuperando su mejor versión. Y ahora le toca hacer la base experimentada. Es una pena que no haya llegado sano, a tope, a Qatar. Creo que era el mundial para verlo a plenitud. Y pues ahora a los 33 años y con el mundial a un par de temporadas, pero rozándose en este nivel competitivo creo que es la carta fuerte delante. Yo no tengo duda. Me da mucho gusto por él que esté regresando a su mejor nivel, que no se lesione ya. Ojalá, ojalá. Y yo creo que sí puede llegar, aún con 35 años, sí puede llegar bien a la Copa del Mundo. Para mí el mejor delantero junto con Santi Jiménez, un poquito arriba de Henry Martín. Son los tres y yo veo muy bien a Raúl Jiménez. Es que el tema es dónde está jugando. ¿Cómo lo ves? ¿Hace goles? ¿En qué liga? En la mejor del mundo. Para mí ese es el parámetro. Y el tema va a pasar de aquí a dos años, que Raúl se mantenga, no hablemos del nivel, se mantenga fijo en el equipo en el que está. Primero, que se consolide ahí, que se haga necesario como lo era en el Wolverhampton. El Wolverhampton, sí, en su pensamiento. Que se haga constante, consistente, sólido. Y que después, porque no va a ser que en un año, imagínate, viene, lo cambian a otro equipo y entonces, mientras te adaptas, mientras el técnico que está, te da toda la confianza. No, yo creo que si va a ir al Mundial, tiene que asentarse justamente en este equipo y ser prácticamente titular indiscutible como lo era en el Wolverhampton. Sería ideal, pero la competencia que está teniendo ahora, de los pocos jugadores que está compitiendo a ese nivel, es muy alto nivel. Los esfuerzos de Raúl son fantásticos actualmente. Ojalá y tenga, que tenga salud, nada más. ¿Salud? Sí. Cuando uno ve la lista, Héctor, de los convocados, podemos ver a los jugadores más veteranos. Nos encontramos que Ochoa, Guardado y Jiménez son los tres jugadores de más edad. Aunque Andrés va de salida, evidentemente está solamente por motivos del homenaje presente. Creo que sí tienen, al menos ellos tres, un mensaje muy importante que enviarle al resto de los jugadores de selección nacional. Y pongo como ejemplo a Guardado, por ejemplo, Héctor, que hoy está siendo homenajeado. Él tuvo momentos complicados en su estancia en Europa, como el descenso con el Depor, pero no por eso pidió su cambio si fue otro equipo. Se comprometió y logró el ascenso. Tuvo momentos difíciles con el Valencia, con el Everkusen, donde no jugaba, lo cambiaron de posición. Sobre todo en Alemania, sí. Y se movió de equipo, se fue al PSV y resultó campeón. En el Betis, después de los 30, pudo haberse ido a la MLS a ganar muy bien. Se quedó en el Betis, ganó la Copa del Rey y se retiró de ese equipo como el extranjero con más minutos y con más partidos disputados en la historia del club. Como tercer capital. Entonces, creo que tienen mucho que enseñarles a esas nuevas generaciones con sus trayectorias, estos jugadores. Bueno, ha guardado 16 años en Europa, 16 años en Europa. Una barbaridad. Imposible que alguien lo alcance. Y además, más de 500 partidos en primera división de Europa. De Europa. O sea, yo creo que el ejemplo de él está a la vista de todos. Los jugadores podrían preguntarle cómo le hizo. Ahí está Rafa Márquez, también de auxiliar, que también tiene su propia historia brillantísima. Entonces, son jugadores que algo le pueden dar a la selección. ¿Quién va a llegar a la Copa del Mundo de estos tres? Evidentemente, guardado ya no. Probablemente Ochoa tampoco. Pero Raúl Jiménez sí. Y Raúl, me parece que si tú revisas sus antecedentes mundialistas, en Brasil, suplente de Oribe Peralta. En Rusia, suplente de Chicharito. Y en el último mundial, suplente de Henry Martin. Entonces, para él el desafío de ser titular ahora en esta selección, a los 35 años, es su última llamada. No tiene otra Raúl Jiménez para arrancar esta Copa del Mundo como titular. ¿Qué tiene competencia con Chaquito? Sí. ¿Qué tiene competencia con Henry Martin? ¿Y con alguno más que salga? ¿O con Berterame, si lo quieren seguir metiendo ahí en selección? Entonces, sí va a tener competencia. Pero Raúl, el nivel que está adquiriendo en este momento, no digo que es el mismo que tenía antes de la lesión de David Luis, pero está muy cerca de ese nivel que llegó. Ya hubiéramos querido que tuviera este nivel cuando fue a la Copa del Mundo. No, claro. Ya hubiéramos querido. Y eso que yo pienso que lo que ahorita tiene todavía... A ver, a lo mejor quizá no llega a ese nivel que tuvo en su momento con el Wolverhampton, pero sí puede todavía incrementarlo. ¿Me queda claro? Pues así ha sido su historia. Y han tenido altas y bajas y se han sobrepuesto a las bajas. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre en relación a la indisciplina que tuvo el Piojo Alvarado con las chivas y la comunicación que tuvieron. Hablé con Roberto porque nosotros creemos, yo me incluyo, la federación tiene un plan 3-6-5 que le llaman, tengo que ser seleccionados nacionales 24-7. Es decir, nuestra conducta adentro y fue al trabajo tiene que ser ejemplar. Y estoy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando quitan a un jugador que ya estuvo en selección o que está ahora, cuando hace algún cambio que no le gusta el gesto o no le da la mano al entrenador o le levanta la mano al compañero y se lo señalo. Le llamé al otro día y le dije mi pensar como entrador nacional a un jugador que estaba nominado para la selección, no estuve de acuerdo con su conducta, él lo sabe y tiene que mantener él y todos una conducta ejemplar dentro y fue al tren del juego. No estuvo de acuerdo pero no lo bajó de la convocatoria. Javier, si algo tiene Javier es esto. Es decir, tú para subirte al camión tienes que ir exactamente con el color del traje, con la corbata que toca, con la camisa que tienes o te baja. Es decir, ese es Javier Aguirre. No lo bajó. No, 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 hablando de la analogía. Es decir, es tan disciplinado Javier que hasta en la vestimenta tienes que estar disciplinado en el camión. A mí en particular, a mí me gustaba trabajo ir en el camión de traje, mucho trabajo. Ah, no, pues tenía que ir, este... Sí, sí. Así. Sí, bueno, a ver, ¿cómo habrá sido esa comunicación? Tal cual. Javier, para eso es muy puntual, muy exacto, es muy disciplinado y va encima de eso. No negocia, ¿eh? ¿Sabes qué decir? A mí me alegra mucho escuchar cosas que son para dignificar el deporte que practicas, a lo que te dedicas, lo que representas en la sociedad, el ejemplo que puede marcar entre muchas generaciones que vienen detrás, el hecho de que alguien hable de rescatar esos valores, de que los vayan a representar bien cuando estén en Selección Nacional. Me alegra mucho por Javier que ponga de una vez las cartas sobre la mesa, pero me entristece mucho saber que la directiva del Guadalajara no ha dicho ni pío. Sí, nada. No hubo multa, no hubo nada, no hubo ninguna reacción de la directiva, no hubo ningún pronunciamiento público con respecto a una mala conducta de un jugador que tiene que ser ejemplo. Casi hasta lo solaparon, sí, sí. Decías tú, no lo bajó, pero me imagino que el momento que habla Javier suena el teléfono... No, pero la advertencia ya la tiene, seguro. Por eso, de Roberto Alvarado. Ah, no, por eso. Suena el teléfono de Roberto Alvarado y ve, Javier Aguirre dijo... Ya sé por dónde viene. Me va a bajar. Lo más seguro es que me va a decir que estoy fuera de la... Por lo menos ese momento amargo le hizo pasar. Sí, sí, sí. Pero yo sé de los que pienso que... Se habrá sabido con una tarjeta amarilla, ¿no? Sí, pudo haberlo bajado en la convocatoria y después a lo mejor convocarlo en la próxima fecha. Yo pienso que eso tendría que haberse hecho, ¿no? Paco. Sí, la palabra que utiliza Javier y la utiliza muy a menudo es ejemplar. Ejemplar. El futbolista tiene que ser ejemplar. Juegas en la Chivas, tienes que ser ejemplar. Juegas en la Selección Mexicana, tienes que ser ejemplar. Yo tuve algún evento desafortunado en mi época en Pachuca y Javier me llamó la atención. Me llamó y la charla que me dio Javier, no tanto para mí como futbolista, sino como persona, de verdad me marcó. Insisto, claro que como futbolista te sirve, pero sobre todo como persona. O sea, Javier, lo que dice Mario, pocos, pocos expresan también una idea en el sentido de la disciplina y del deber y de la ejemplaridad como Javier, que lo lleva de la cancha a tu día a día. Por eso él habla de 365... 24, 7, 365. Se refiere a eso. Lo que haces en la cancha lo tienes que hacer fuera de ella. Es así, eres seleccionado nacional. Eres un referente del fútbol mexicano y de mucha gente que, aunque muchos dicen, es yo no soy ejemplo de nadie, ¿no? ¿Cómo no? Sí, hay mucha gente. Sí lo eres. Sí, sí. Si eres ejemplo y te tienes que comportar de manera ejemplar. Pues ojalá Roberto Alvarado, que tuvo esta conversación que ya dice Javier Aguirre, pues también aprenda de sus errores y les haya servido para quedar marcado para bien en adelante porque ha recibido una oportunidad más de continuar en selección nacional. ¡Gracias!